Música Yo me fui pa' barra vieja Un caldo de camarón Camarón de jana de habla Camarón al mojo de ajo Y un guachina pa' la calle Cuando llegue la entramada De lo que me gusta pedir Camarón de jana de habla Que me lo que gusta a mí Un guachina pa' la calle Y un sevilla con culpo no Dice el señor que el viejo negra barra vieja Claro que sí, pero pues como a mí me gustaba la chichita Pero ya no hay, se acabó la chichita Se le acabaron los de la vieja chichita A comer un guachinaco a la talla Con arroz y frijoles Que solo que le pongo con Juana la cubana O si no que le diga Henry Carrera Claro que sí Y le digo, me gustaba la chichita Me gusta la chichita Sabrosa es la chichita Ay, qué rica es la chichita Ay, me encanta la chichita Allá con Juana la cubana Con Juana la cubana Con Juana la cubana Con Juana la cubana Camarones al chingadazo Guachinaco a la talla Camarones al chingadazo Guachinaco a la talla Ay, te que te pipa Con Juana la cubana O Juana la Cubana Que viva, que viva Ay Juana la Cubana Con ciudadano Moreno